Para nosotros es un placer poder decirles la calidad de servicio que nos ha prestado este proveedor llamado Mecanizados de Precisión. A lo largo de los últimos meses ellos nos han dado una satisfacción en la calidad de las piezas, ya que somos una empresa que tiene una alta demanda de productos metalmecánicos. Y en este caso Mecanizados de Precisión nos ha dado un buen servicio en lo que se refiere a calidad, servicio, puntualidad con las entregas. Y uno de los grandes plus que tiene este proveedor es que cuentan con unas máquinas de alta tecnología como son Tornos CNC. Y hemos tenido la oportunidad de conocer sus talleres y sabemos que tienen velocidad de trabajo, tienen capacidad de trabajo, tienen mucha maquinaria, mucho personal. Podemos decir que nos consideramos un cliente satisfecho y creemos que va a seguir aportando muchísimo a nuestra producción dentro de Café Durán. Y obviamente dentro de la compañía EPA, empresa panameña de alimentos, estamos muy agradecidos con ello.